No se cayó nada en el reciente programa de Esto es Guerra, las guerreras eligieron a Patricio Parodi como capitán de su equipo entre él y Rafael Cardoso, una decisión que a diferencia de los combatientes molestó mucho al ex segundo líder. El brasileño se enfadó e incluso antes de decir algo rechazó la muestra de afecto de Paloma Fiusa. Yo también piso la camiseta, yo me quedo siempre siendo el malo acá por defender el equipo. La garota tomó la palabra para expresar lo mal que le cayó no haber sido considerado. Rafael Cardoso tomó la palabra para expresar lo mal que le cayó no haber sido considerado como la primera opción del equipo tras escuchar los comentarios sobre su compañero. Si pierde, yo quiero saber ahora quién fue los tres votos a favor de Patricio y los dos votos por mí. Rafael Cardoso perdió los papeles en vivo y no quiso entender que fue una decisión de equipo. Sin embargo, posteriormente fue el segundo elegido para integrar a los guerreros junto a Paloma Fiusa, Hugo García y Patricio Parodi. Nosotros a ti te respetamos, te queremos, tú eres un líder innato, no es eso, lamentablemente tuvimos que decidir por uno. Recordemos que Rafael Cardoso es uno de los históricos en Eso es Guerra, por eso cree que le deben tener más consideración en el programa. Además se atribuye el triunfo de los combatientes en la última temporada de Eso es Guerra. ¿Quién es esta persona, Paloma? Patricio Parodi. ¡Patricio Parodi se queda como capitán, rero! ¡Rero! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brave.